Para iniciar, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, nos informará de las acciones y acuerdos tomados en la sesión de Consejo de Gobierno de este miércoles. Muy buenas tardes, Costa Rica. Gracias a los invitados especiales que nos honran con su presencia en la Casa Presidencial hoy. Gracias a la prensa por permitirnos comunicar el trabajo del gobierno al pueblo de Costa Rica. Como es tradición, hoy miércoles tuvimos Consejo de Gobierno. Fue un Consejo de Gobierno intenso de temas muy importantes. Nombramos juntas directivas, bastantes embajadores, la embajadora en París, por ejemplo, y vimos temas de corrupción, investigaciones que estamos haciendo para continuar erradicando la corrupción en este país, algo que todos queremos hacer. También vimos la tristeza y tomamos decisiones sobre la tristeza de gente de prójimo que está sufriendo al sur del país y que está migrando a gran velocidad y en grandes cantidades pasando por Costa Rica. Vamos a informar los detalles de eso. También vimos el desastre de nuestra infraestructura pública y el desastre que están causando debido a que nuestra infraestructura pública está tan dañada, los eventos climáticos recientes. Sobre todo esto les daremos detalles. Nada más quiero decirles que hoy me parece que tomamos una decisión importante en el Consejo de Gobierno donde el Consejo le pide a la Procuraduría General de la República que promueva una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Imprenta. Como consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a favor de dos periodistas que impusieron hace años eso, don Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chávez. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. No significa que siempre estemos de acuerdo con la manera en que todos los medios ejercen esa libertad, pero el principio de libertad es absolutamente o debe ser absolutamente incuestionable y el artículo 7 de la Ley de Imprenta pone límites a esa libertad y el Consejo de Gobierno tomó la decisión de promover una acción de inconstitucionalidad. No sé, señor Maestro Ceremonias, ¿puedo proceder? A continuación, el presidente de la República hará un anuncio sobre la situación de los migrantes en tránsito que atraviesan Costa Rica. Acompaña y presenta a la viceministra de Gobernación y Policía, Marlene Luna Alfaro. Bienvenida, doña Marlene. Bueno, ustedes en la prensa encubierto y ustedes en sus casas han visto la tragedia humana de filas, pelotones, batallones de personas cruzando el Darien a pie. Para los que no tengan la oportunidad o no hayan visto las fotografías, eso es caminar literalmente en la jungla, dormir al aire libre y estas personas, la mayoría de ellos venezolanos, buscan emigrar a los Estados Unidos de América que ha dado señales de que los va a recibir y entonces ha habido un movimiento que era normalmente 200 personas pasando por nuestra frontera sur, al día de hoy la señora viceministra me corrige 3.700, 3.700 personas cruzando Costa Rica hoy. Estas personas son seres humanos que viven una condición crítica, ellos lo que buscan es llegar a los Estados Unidos, hay gente que es vulnerable, niños, adultos, mayores, en muchos casos, hay gente que llega, gente joven que llega herida o enferma a Costa Rica, nosotros no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos, como nos obligan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas puramente humanitarios, también vamos a evitar que cometan crímenes y que utilicen a niños y niñas para vender confites, para generar ingreso, para, sí lamentablemente la palabra es mendigar, entonces adoptamos hoy con el PAN y el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Fuerza Pública, el INAMO, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Comisión Nacional de Emergencia, la Policía de Tránsito y los gobiernos locales, un plan para que tratar a esta gente de manera digna. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que el clima en noviembre se va a poner peor, sin embargo, es también muy posible que de 3.722, o quita y ponga un poco, que estamos viendo hoy, pasando 200 diarios costarricenses, podamos llegar a ver conceptualmente o concebiblemente hasta 10.000 personas diarias. Entonces, cerrar la frontera es imposible, ¿por qué? Porque no tenemos ejército, hay países que tienen ejército en fronteras en el norte y no lo pueden parar. Devolverlos a algunos pocos es jugar ping-pong, se los manda para allá y se devuelven para acá. Y además, hay que cumplir con la ley y con los tratados internacionales, el derecho internacional, es una situación crítica verdaderamente, el gobierno no se queda sentado sin hacer nada, estamos haciendo lo que debemos hacer y lo estamos haciendo bien. Doña Marlene, explique los detalles. Gracias. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, como dice don Rodrigo Chávez, el país en este momento enfrenta una crisis internacional de paso de migrantes que rompe récords en nuestros países. Los países de la región estamos siendo agobiados por este fenómeno que obedece a diversas causas. Muchas de esas asociados al efecto llamado que las políticas de países del norte están teniendo al suavizar su política migratoria y esto hace que en América del Sur las poblaciones y bajo influencia de los traficantes de personas tiendan a moverse por la región. El día de ayer tenemos una alerta de paso por el Darien de más de 3.750 personas. Esas personas están transitando muy probablemente el día de hoy y en los próximos días por nuestro país y eso nos obliga a redoblar esfuerzos. La semana pasada presentamos al Consejo de Gobierno los números y las proyecciones de crecimiento que nos preocupan porque las capacidades del gobierno de la República son muy limitadas en cuanto a la atención de estas poblaciones de migrantes en tránsito. Entonces, venían pasando por Costa Rica aproximadamente 2.000, 2.500 personas semanas atrás. Ya teníamos un incremento, pero el dato de ayer sí nos llama a la alerta y de parte de don Rodrigo existe una articulación en cabeza de la señora vicepresidenta para poder articular mejor la institucionalidad del país. ¿Qué significa esto? Esto es que las instituciones, tanto a nivel de administración central como regionales, redoblamos esfuerzos de atención en reforzar mi operación como policía de migración ya reforzada por el Ministerio de Seguridad, pero que lo que vamos a garantizar es que estas personas circulen por el país de forma más rápida de lo que están tratando de pasar, evitando con esto que los centros de población se vean inundados por ese 10% más o menos de personas que no tienen el dinero suficiente ni las capacidades para seguir avanzando. Las personas que estamos observando en los centros de población son aquellas personas que vienen más desvalidas económicamente hablando y que vienen un poco más afectadas de salud, lo que hace que decidan quedarse más días de lo habitual. El resto del flujo, que es el 90%, está circulando alrededor de 24 a 48 horas. Esas son las mediciones que gracias a un trabajo de inteligencia y a todas las entrevistas que hacemos, de los perfilamientos que hacemos en algunas personas de ellas, algunos perfiles con cierta evidencia, ¿verdad? Y ahora hemos podido llegar a concluir que el resto de las personas están circulando en medios de transporte por sus propios medios. Entonces, ¿qué es lo que estamos garantizando con esta nueva articulación y este plan que estamos enfrentando? Que ellos puedan avanzar más rápido por el país, procurando a los que se están quedando, darles una atención en albergues, en alimentación, en comida y en asistencia básica de salud elemental. En esta labor quiero agradecer a la comunidad internacional y a las ONGs, que son las que nos están reforzando en estos esfuerzos. En cabeza de la Dirección General de Migración, solo tenemos en este momento un albergue en la zona sur destinado para esos fines, pero para la articulación del resto del país han sido estas personas de buen corazón las que han apoyado a todo el fenómeno en su camino. Queremos hacer desde la Presidencia de la República un reconocimiento, pero invitarlos a que articulemos mejor porque necesitamos más apoyo para lo que viene en los próximos días. ¿Cómo será ese flujo? Lo vamos a controlar, ordenar y asegurar. Esto en atención a los convenios internacionales que nos obligan a darles esa atención precisamente. Vamos a garantizar esa protección y ese acompañamiento a los migrantes en tránsito en todo momento, mientras dure el pico máximo de paso por el país, que calculamos que va a ser entre un mes y medio más. Y ese acompañamiento será, por supuesto, en el marco del respeto a los derechos humanos de estas personas, les vamos a seguir garantizando esa agilidad en el paso, articulando mejor los medios de transporte nacional para que ellos puedan continuar su trayecto y, por supuesto, en ese trayecto garantizando que vamos a prevenir los riesgos que el tránsito tengan, al menos en el paso por el país. Aparte de eso, una articulación que está en manos de la Cancillería del señor presidente a nivel regional para tratar de hablar con nuestros vecinos, porque este no es un problema de Costa Rica, es un problema regional, pero que el abordaje tiene que darse de esa manera, regional, pero al menos en lo que respecta a Costa Rica, vamos a asegurarlo, controlarlo, garantizarles el respeto y la vida y la seguridad a las personas que circulan por el país. Muchas gracias, señora viceministra. Probablemente va a haber preguntas, así es que quédese por aquí. Por favor. Seguidamente, el mandatario de la República comentará sobre la ruta que va a seguir el gobierno para atender las afectaciones de la infraestructura debido a las ondas tropicales y tormentas de los últimos dos meses que ocasionaron graves problemas y que requieren una inmediata solución. Acompañan el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Alejandro Picado Duarte, y el ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador Jiménez. Yo voy a decir lo obvio y evidente, pero hay que seguirlo diciendo. La infraestructura en este país es verdaderamente lamentable. Cuando llueve hay que cerrar carreteras. Tenemos mil escuelas, ahí, quítenle, póngale algunas pocas, con orden sanitaria. Estamos enfrentando peligros presentes y eminentes por el clima. Escuelas que se inundaron 258 escuelas en el sur, nada más. ¿Verdad? Hay escuelas que les pueden caer en la cabeza a niños y niñas. Esto no es un fenómeno de ayer o antier. Sí, es por la desidia o la ineptitud de cómo hemos administrado esa infraestructura por años. Sí, ha llovido muchísimo este año, pero no se justifica el desastre que tenemos y que ahora los señores, el señor presidente de la Comisión de Emergencias y el ministro de Transporte les va a enseñar. Este país está sufriendo y nosotros lo vamos a arreglar. La responsabilidad del año 2023, del invierno del 2023, es mía, como presidente de la República. Y para eso estamos trabajando durísimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decidimos en el Consejo de Gobierno hoy cuál es la ruta para hacer dos cosas. Arreglar la infraestructura de este país para seguir evitando esas emergencias, tener que cerrar la 32, la 27, los hundimientos, las tragedias que hemos visto. Vamos a declarar una emergencia nacional por las afectaciones que ya hemos sufrido. Y vamos a declarar la Comisión Nacional de Emergencia, por supuesto, respetando la institucionalidad, porque van a decir, ustedes saben qué quiero decir con eso. La Comisión Nacional de Emergencia, como la parte institucional a cargo de esto, va a declarar una emergencia nacional y va a declarar una declaratoria de peligro inminente por el grave estado de nuestra infraestructura que pone en riesgo la vida de compatriotas. Así de fácil. No podemos permitir eso, que se nos muera gente. Esas declaratorias lo que permiten es agilizar las obras, las contrataciones y la gestión de los recursos. No es por reclamar, pero el presupuesto 21-22 fue, don Luis, se subejecutaron 60 mil millones de colones de mantenimiento en carreteras, de quitar la posibilidad de deslizamientos, etc. No vamos a permitirnos eso. No vamos a permitir que el 2023 sea una repetición de este año. Estamos consiguiendo 700 millones de dólares para reparar las escuelas y las carreteras y hacer las inversiones paliativas inmediatas para que en el 2023, cuando llueva, no se nos muera nadie, ni tengamos que cerrar carreteras para evitar que se nos muera gente, ni atrasar el crecimiento económico y el trabajo a través de sus cierres. Los 700 millones de dólares, ¿de dónde vienen? Vienen de una de dos fuentes. Una de un fondo que tiene el Fondo Monetario Internacional del Ambiente. Y si vemos que eso es muy lerdo de ejecutar porque viene el presupuesto de la República, ya conversamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para un préstamo de emergencia ejecutable con procedimientos que satisfagan la urgencia que tiene el país. No podemos seguir en la desidia. Tienen la palabra el señor presidente de la Comisión y el señor ministro de Obras Públicas para ilustrar los porqués y los cómos. Adelante. Bueno, tal vez a manera muy resumida, ante el mandato del señor presidente me trasladé a la zona sur y desde hace varios días venimos revisando el estado de la infraestructura. Costa Rica es un país que pudiéramos mirar aquí los impactos tal vez en la presentación. Esto es después de julia. Esa es la Panamericana. Esa es la principal ruta que conecta a nuestro país. Es un lodazal. La filmina siguiente, por favor. Múltiples puntos con deslizamientos que ocasionaron cierres que duraron días. La siguiente. Esa es la Panamericana, todo esto. Les estoy enseñando. Imagínese usted si hubiera estado ahí transitando alguien en ese momento que cayó todo eso, ¿verdad? Eso se duraron dos días limpiando para poder habilitar. La magnitud ahí no se ve, pero es monumental. La siguiente. Esto es una muestra muy clara. Dos puntos donde los puentes se fueron. Las comunidades aisladas. La población desesperada. Tenían mujeres embarazadas. En el de la izquierda tenían que sacarlas al hospital. Se pusieron inmediatamente a tratar de hacer un puente con el riesgo que eso conlleva. ¿Verdad? A la derecha igual y múltiples puntos. Hay múltiples puentes en condición similar. La que sigue. Socavados por los ríos. Esto no sé. Dejémoslo unos segundos. Miren ustedes. Arriba a la izquierda. Ven unos puntitos. Esos son personas. En una comunidad donde hay un deslizamiento mayor. Ahí a la izquierda de ellos hay casas que ya están al ras del deslizamiento. Vean en el centro. Esos puntitos que ven es otro punto donde quedaron personas aisladas después de eso. Y abajo pueden ver otro punto más. La carretera fue cortada en tres segmentos. Eran unas curvas y la cortó en tres segmentos. La que sigue. Y aquí pueden ver el Cerro de la Muerte. La maquinaria donde está trabajando. Parecen hormigas. Un deslizamiento mayor que posiblemente nos va a llevar hasta el día sábado. Hay casas perdidas completamente en Río Claro. Tenemos todos los años la misma historia. Se desbordan los ríos. No fueron dragados preventivamente. Se inundan las comunidades. Todas las obras de diques que se ocuparon no fueron hechas. Es una zona de llanura. Y en zona de montaña tenemos el pésimo control de las aguas con todos los derrumbes y hundimientos que eso conlleva y el riesgo que eso produce. Ya tuvimos una tragedia de vidas humanas hace unos días. Y la idea es poder realmente entrar a fortalecer y cambiar la resiliencia de la infraestructura que tenemos. Ahí donde ustedes vieron una de esas imágenes, las comunidades se quedaron sin agua potable. Agua potable se corta, electricidad se corta, los caminos se cortan. O sea, el impacto es mayor. Pero si había cochinilla. Bueno, perdón. Dele, don Alejandro. Es que hay veces uno no sabe cómo explicarle al pueblo de Costa Rica estas cosas. Pero yo sé que ustedes entienden. Adelante, don Alejandro. Muchas gracias. Tal cual lo menciona don Luis, fuimos juntos a la zona sur y ver el dolor humano de primera mano realmente crea una sensibilidad importante en los que tenemos que tomar decisiones. Creo que mientras la mayoría de nosotros dormía tranquilamente en sus casas, ellos estaban limpiando el barro. Y por eso es que a partir de las dos rutas que vamos a presentar en este momento, vamos a resolver los problemas. Estamos trabajando en la declaratoria de emergencia para Cerrí, Desamparados y Alajuelita. En ese sentido, esa es la ruta que ustedes normalmente conocen. Son con la información que nos brindan los comités municipales de emergencia a través de los informes de situación. Hacemos una presentación de ese informe a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias para recomendar un decreto de emergencia al Ejecutivo. A partir de la firma y la publicación de ese decreto, empieza la ejecución de obras. Nosotros no podemos dejar abandonadas a las personas y en ese sentido, creo que este financiamiento, este crédito público va a poder facilitar el que podamos hacer la reconstrucción de los diferentes decretos que están sin fondos desde hace mucho tiempo. Y por otra parte... Perdón que lo interrumpa, hemos declarado emergencias varias veces, pero no ha habido la plata para atenderlas simplemente porque no se han puesto a buscar la plata. Sí, qué tirada, qué emergencia. Cruzar los brazos. No, señores, así no es. Dele, don Alejandro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y en ese sentido, creo que el compromiso es a que no solamente la persona ya sale del albergue y regresa a una zona de vulnerabilidad, porque aquí hay un tema de viviendas importante. Estamos trabajando varias instituciones, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el MIVA, el MEP, me falta alguna, INCOFER. ¿Por qué? Porque son todas aquellas instituciones que tienen infraestructura que pone en riesgo la vida humana, infraestructura que está en riesgo inminente. Y la figura que les vamos a mostrar ahorita es cómo lo vamos a hacer. Primero, al 21 de octubre tendremos los informes de todas las instituciones que acabo de mencionar sobre cuál es la infraestructura que está poniendo en riesgo la vida humana. Segundo, y eso incluye escuelas, puentes, carreteras, viviendas, asentamientos en riesgo, correcto, puentes por donde está transitando el tren para el transporte de personas. Gracias, perdóneme. No se preocupe, señor presidente. Vamos del 22 al 28 de octubre, según la hoja de ruta que planteamos, vamos a validar los informes técnicos que estas instituciones van a presentar por parte de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión de Emergencias. El 3 de noviembre haremos una convocatoria a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias para hacer la declaratoria de riesgo inminente a la que se refirió el señor presidente. Posteriormente, haremos, o de manera paralela, la solicitud de la negociación del crédito público, luego la presentación a la Asamblea Legislativa y luego el traslado de los fondos a las diferentes unidades ejecutoras, que en este caso son esas instituciones que mencionamos. ¿Listo? No arregla el techo antes de que llueva, ¿verdad? O arregla el avión antes de elevarse. Es el momento de hacerlo y vamos a tener que proceder con muchísima celeridad y el apoyo de la Contraloría, de la Asamblea Legislativa, de las instituciones involucradas, municipalidades, también va a ser fundamental. No se vale. Además, pónganse a pensar, el IMAS ya se le está acabando la plata para hacer el trabajo normal por tener que estar dando asistencia resultado de las emergencias. Pero, ¿quién sigue echando agua en un canasto? Repare por aquí un poquito y, bueno, el año entrante se vuelve a regar, ¿cómo se llama? A lavar y así sucesivamente. Hagámoslo bien de una vez. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a usted, señor presidente. Se me olvidó nada más mencionar que son dos decretos. El del huracán Julia, que acaba de suceder, y el de Acerí Desamparados y Alajuelita. Claro, y vamos a ir a esas tres comunidades, ya ahora sí con un decreto y un decreto financiado. Uno. Pero también son dos decretos. Eso es importante que la gente lo sepa. Los señores diputados y la señora Contralora, son dos decretos. Uno es de emergencia para reparar lo que ya pasó. Y hay otro, de peligro inminente, que amerita la intervención con carácter de urgencia, aunque no haya habido un desastre todavía. Es irse a vacunar contra una enfermedad terrible. Muchas gracias. 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 El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, nos presentará el cambio al reglamento del Benemérito Cuerpo de Bomberos y nos comenta al respecto. Bueno, primero que todo, el gobierno de la República en esta administración está y seguirá absolutamente comprometido con la seguridad integral de las personas. Pero también entendemos que no se puede entorpecer el funcionamiento de la economía del stock del inventario de edificios y capital físico que tenemos, siempre y cuando se demuestre que estos sean seguros para quienes los ocupan. Bueno, entonces, eso es obvio. Hay gente que se le olvida, pero eso es obvio. Hay que balancear las dos cosas. Bueno, resulta que en el día de hoy en el país, hasta que firmemos este documento y sea efectivo, todos los edificios tienen que cumplir con lo que establece una norma de una asociación privada en los Estados Unidos que se llama la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, NFPA, y en caso de que haya una emergencia. Esto nos ha complicado mucho la operación de estadios, por ejemplo, y de ciertos otros lugares de eventos masivos, porque cuando se construyeron, esas normas no estaban ahí en la forma que están hoy. Las normas han ido avanzando. Es una norma emitida en los Estados Unidos y anteriormente el Cuerpo de Bomberos lo adoptó. ¿Es así, don Humberto? ¿Verdad que sí? Pariente, Chávez, vean. Don Héctor, le dije a don Humberto, por eso me quedé pensando. Entonces, lo que hicimos fue crear un comité técnico para revisar, porque los aforos de los estadios estaban, creo que en esa prisa, señor presidente, 3 mil eran. Inicialmente 3 mil y después subió un 50 por ciento, que es lo que estamos hoy. Creo que están hoy. Y tiene una capacidad de 25 mil. De 21 mil. 21 mil. Bueno. Y entonces estaba verdaderamente afectando la actividad económica. Entonces, ¿qué hacemos en este gobierno? Hacer lo correcto. Autorizamos un comité técnico para que haga un estudio de la norma en los Estados Unidos, que se le está aplicando a las edificaciones. Y entonces, contra ese estudio van a valorar las propuestas que presenten los propietarios y si es aplicable o no. También el comité elaborará la normativa técnica al sector de diseño y construcción. Y obviamente este comité estará integrado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Cámara Costarricense de la Construcción y un representante académico con la especialidad técnica requerida. Pero, como les dije, ellos construyeron los estadios, los edificios, bajo las normas anteriores, las normas cambiaron y cataplum, les cayó la regla y lo cerraron, una regla importada. Para los edificios nuevos, la regla se mantiene, las normas se mantienen. Es para los edificios que ya se hicieron las inversiones a los que vamos a arreglar este asunto. Entonces, esperamos nuevas directrices, balanceando de una manera racional y técnica la seguridad de los ciudadanos, que es un derecho constitucional, y la actividad económica y las inversiones que se han hecho en estos edificios. Muchas gracias. Solicitamos al señor Randall Murillo Astúa, director ejecutivo de la Cámara de Construcción, que nos brinde unas palabras. Buenas tardes, señor presidente. El sector construcción lleva años agobiado, primero con una situación económica, luego se vino el tema de la pandemia. Por ahí, después de la pandemia, teníamos una crisis de contenedores, posteriormente la guerra con Ucrania. Y como si eso no fuera poco, teníamos que absorber también el tema del IVA en construcción. Y a pesar de todo esto, tenemos gente que quiere invertir en construcción, que quiere remodelar los edificios, que quiere hacer inversiones para generar empleo, para generar dinámica económica. Y muchos de esos proyectos no se pueden hacer hoy porque existen normativas que van más allá de lo racional, de lo lógico, de lo que podemos hacer de acuerdo a las posibilidades económicas de este país. Así es que hoy el gobierno de la República, yo diría que nos da dos grandes mensajes. Uno es que necesitamos avanzar, necesitamos ir para adelante, necesitamos reactivar este país. Y el segundo, que tenemos que adaptar la normativa vigente a las posibilidades reales de lo que podemos hacer en Costa Rica. Así es que, señor presidente, cuente con nosotros, estamos aquí para servir y para apoyar este proceso. Ustedes hoy tienen años esperando, ¿cuánto? Bueno, muchísimos. Hemos tratado de que la normativa, no solo en materia de incendios, sino en otras materias, avance, cambie para poder facilitar los procesos. Eso siempre y cuando no disminuyamos la calidad o la seguridad de las personas, lo cual es muy importante. ¿Pero cuánto tiempo? Estamos hablando de 15, 20 años, tal vez, señor presidente. En materia de infraestructura, el ministro de las Públicas lo sabe muy bien. Hemos denunciado el tema de la falta de gestión y mantenimiento por años. Ahora que usted decía, me estoy saliendo del tema, disculpen, pero un día un colega me preguntaba, un colega periodista me preguntaba qué pensaba yo de la crisis que estamos viviendo hoy. Y yo le decía que no estamos viviendo una crisis hoy, que estamos recogiendo o es el resultado de una crisis que viene por 30 años, donde no hemos dado mantenimiento a la infraestructura nacional. Muchas gracias, don Randall. A continuación, solicitamos al presidente de la FEDE Fútbol, Rodolfo Villalobos, que nos comparta su mensaje. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, en nombre del fútbol, muy agradecido, muy complacidos. Creo que en este gobierno priva el sentido común, priva el interés nacional, salvaguardando siempre el compromiso y la legislación de salvaguardar las vidas. Y nosotros también llevamos mucho tiempo en esto. Hay equipos que han sido afectados directamente, otros que posiblemente ya los iba a impactar. Y nos sentimos muy agradecidos con el gobierno. No es la primera vez que lo digo, ya se me está haciendo costumbre reiterar ese agradecimiento por la apertura, por el sentido común y, sobre todo, señor presidente, por la velocidad en que estamos resolviendo los problemas. La verdad, en nombre de todos nuestros compañeros, en nombre de todo el gremio, el compromiso para cumplir con la normativa que se ajuste efectivamente a toda nuestra infraestructura, el compromiso de que lo que viene se haga bien hecho y el agradecimiento de verdad, porque sabemos y estamos muy conscientes de que esto va en beneficio de nuestra economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Cuándo salen para Qatar? Salimos el 10 de noviembre, sale la delegación oficial rumbo a Kuwait. ¿Rumbo a Kuwait? ¿Se quedan ahí cuántos días? Nos quedamos una semana hasta el 18 y el 18 estamos volando a Doha, atendiendo el favor que nos hizo con la consulta que le hice con respecto a Irak. Sí, señor. Un chiste malo. Ustedes van a Qatar a jugar, no a Qatar vinos. Jueguen duro. Los jugadores no pueden Qatar vinos, pero los costarricenses sí. Los de la federación sí pueden, los jugadores no. Que Dios nos acompañe. Usted sabe que el corazón de Costa Rica va a estar palpitando el ritmo de cómo jueguen esos muchachos. Muchísimas gracias y lo voy a comprometer a que si pasamos a segunda ronda usted nos acompaña. No voy a poder ir. No lo aceptó. Vea, me quemo por ir, pero hay un poquillo de trabajo que hacer aquí. Muchísimas gracias. Nunca he estado en un mundial, yo imagínense, pero esta no es la ocasión. Por favor. Firman este reglamento el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana. Procedemos a la fotografía oficial, por favor. Gracias. 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 Mucho gusto verlo. Elegante que anda. Capitán Guerrero. No. Coronel. Gracias. 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 El segundo documento que firmará el mandatario de la República es el reglamento de la ley para el uso del polígrafo en cuerpos policiales. El presidente Rodrigo Chávez Robles nos explica sobre el tema. Los costarricenses sabemos que tenemos una crisis de seguridad pública y que esa crisis de seguridad pública requiere acción pero parte, no la solución completa parte de la solución completa es que nuestros cuerpos policiales que aquí lo representan honrosamente sus directores de los cuerpos policiales del país Voy a darme un paso para atrás Vean, compatriotas La mayoría de gente en este país es buena Hay manzanas podridas en los barriles, sí La mayoría de los cuerpos policiales de este país son gente buena y honesta Hay infiltrados, por supuesto Hay gente que está en la planilla de los grupos organizados para delinquir, por supuesto Nosotros necesitamos cuerpos policiales libres de corrupción y sin vínculos con el crimen organizado ¿Qué estamos haciendo? Estamos impulsando un reglamento para que los agentes policiales sean sometidos en su mayoría y al principio voluntariamente al uso de un detector de mentiras que técnicamente se llama un polígrafo Para determinar si son personas confiables y aptos para ejercer su puesto con no sólo eficiencia técnica sino la altura moral de conducta, transparencia y profesionalismo que la lucha contra el crimen en este país requiere Desde ahora un llamado a todos los cuerpos policiales a que se sometan a la prueba por ahora es voluntaria Obviamente yo me imagino que estos señores directores ellos van a dar el paso al frente primero Hay unos que ya se han sometido Ya algunos ya lo han hecho Los que no lo han hecho van a predicar con el ejemplo y de eso me voy a encargar yo de vigilar que lo hagan Pero ellos también se van a dedicar a vigilar que ascensos, posiciones de responsabilidad, etc. estén acompañados con la toma de o el examen de detector de mentiras Y son preguntas muy afiladas Y eso nos va a permitir separar la paja del grano y la parte buena de la mala Así es que a los colegas de los cuerpos policiales es una invitación especial Por ahora es voluntario sigo repitiendo eso pero va a haber consecuencia de ejercer de cómo ejercen sus voluntades y vamos a estar monitoreando en Consejo de Gobierno el cumplimiento y el porcentaje de nuestros cuerpos policiales que cumplen con ese filtro de probidad y decencia Firman el documento la ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana el ministro de Seguridad Pública Jorge Torres Carrillo el ministro de Obras Públicas y Transporte Luis Amador la ministra A.I. de Hacienda Priscila Zamora Rojas y el ministro de Hacienda de Justicia y Paz Exlein Sánchez Torres Más bien uno se sorprende estos aparatos son viejísimos no es que es tecnología de la semana pasada pero bueno esa es la ventaja de seguir explorando porque uno encuentra áreas de mejora con alguna facilidad este reglamento debe haber estado listo desde principios del 2021 no lo estuvo pero ya gracias al esfuerzo y gracias a Dios lo pudimos sacar y va a ser efectivo inmediatamente cuando se publique ¿verdad? ¿verdad? procedemos con la firma del presidente Rodrigo Chávez Robles excelente trabajo los felicito para la foto ¿quién la quiere? un par de uniformados yo no le veo esto estoy como policía yo me paro atrás yo me paro atrás un aplauso los felicito para el siguiente anuncio invitamos al ministro de agricultura y ganadería don Víctor Julio Carvajal Porras al podio el tercer documento corresponde al proyecto de ley denominado ley orgánica del ministerio de agricultura y ganadería y del sector agropecuario pesquero y rural don Rodrigo Chávez nos presenta los alcances de este proyecto de ley sector agropecuario es fundamental para este país es nuestra base económica histórica y lleva enorme promesa para el futuro necesitamos que el ministerio de agricultura y ganadería se reponga de los cambios que se le hicieron en los años 90 para básicamente sacarlo de la cancha de fuego de la cancha de juego en términos de sus competencias y habilidades de apoyar a la agricultura y a la ganadería yo le agradezco y felicito al ministro de agricultura y ganadería Víctor Julio Carvajal porque le asigné a su llegada al ministerio que me presentara un proyecto de ley completo para arreglar las muchas cosas para decirlo en bonito que se pueden arreglar dentro del MAC ya tenemos ese proyecto de ley la idea es tener un sector agropecuario más ordenado y eficiente reducir el número de instituciones y juntas directivas que rigen el sector Costa Rica tiene 330 instituciones públicas y aquí desaparecerían la burocracia excesiva de cuatro juntas directivas cada una con su director asistente al director chofer para el director miembros de las juntas directivas etcétera es en particular el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria INTA el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento Senara el Programa Integral de Mercado Agropecuario Pima que se encarga de la Administración de Senada el Consejo Nacional de Clubes 4S entonces ¿qué es lo que hace esta ley? de devolverle al MAC la capacidad para organizar y promover el sector agropecuario con especial énfasis en los productores pequeños los grandes productores de banano y piña en este país hay un aspecto de regulación pero no necesitan que los ayude mucho ¿verdad? y el MAC ha perdido la capacidad entonces todo esto además estamos consolidando que estas instituciones se vuelvan direcciones del MAC así como el SENASA Servicio Nacional de Salud Animal y la Oficina Nacional de Semillas pasan a estar bajo la tutela del CEFITO Servicio Fitosanitario del Estado entonces consolidamos un montón y además a las consolidadas le estamos consolidando otras ven para donde vamos también vamos a fortalecer el Consejo Nacional de Producción para quitar las cosas que ustedes saben no nos gustan ni a ustedes ni a nosotros ni al Gobierno para darle funciones medibles y claras y con rentabilidad o sostenibilidad económica esto es lo que el país quiere la reforma del Estado y me permito súper respetuosa y humildemente recordarle a los señores diputados de la Comisión de Reforma del Estado que esta ley me imagino irá a esa Comisión como han ido la de la Reforma del MINAE misma lógica la de la Reforma del Ministerio de Obras Públicas y Transportes misma lógica ¿cuál otra tenemos ahí? Los órganos escritos a los ministerios que cierran ¿cuántos doña Natalia? 15 órganos escritos a ministerios que se cierran etcétera les agradecemos porque entiendo que esas leyes han avanzado a los señores diputados miembros de la Comisión y Subcomisión pero también les acordamos que urgen estos cambios porque el pueblo de Costa Rica quiere una reforma del Estado y nosotros estamos mandando los insumos muchísimas gracias yo te espero que lean la palabra a verle procedemos con unas palabras del ministro de Agricultura y Ganadería don Víctor Julio Carvajal El sector agropecuario realmente hoy tiene una segregación en una cantidad de instituciones y de juntas directivas que hacen muy complicado el direccionamiento de las políticas públicas lo que buscamos con esta ley es con el mismo personal que hoy tenemos sin despidos aprovechando que en los próximos años hay un incremento fuerte de funcionarios que se acogen a su pensión poder hacer un reordenamiento y reestructuración ordenado de forma que una plaza que está hoy en una posición que se unifica en todas las instituciones que estamos incorporando en esta modificación o en este proyecto de ley tenemos en todas ellas recursos humanos en todas ellas tenemos unidades de compras en todas ellas tenemos temas administrativos financieros simplificamos y entonces estas plazas que podemos una vez que se pensionen las personas reubicar para potenciar los servicios de innovación de investigación y de transferencia hacia los productores reforzando las áreas principalmente de asistencia técnica a los pequeños y medianos productores agropecuarios que hoy pues están con una limitación importante a la hora de asistir y es que tenemos muy poco recurso asignado a la asistencia técnica en productores y muchos recursos en estas otras instituciones que a lo mejor el impacto no es significativo entonces este proyecto realmente será de importancia para el sector y de impacto procedemos con la firma del presidente de la república Rodrigo Chávez Robles y del ministro de agricultura y ganadería Víctor Julio Carvajal por procedemos con la toma de la fotografía oficial muchas gracias a partir de este momento iniciamos hablando de si me permite usted don Giovanni que le atraviese el caballo hablando de colaboración entre el ejecutivo y los diputados y el patriotismo en este país me complace que me acaban de avisar que la comisión de asuntos económicos del congreso del parlamento aprobó en una votación 5 a 4 la emisión de eurobonos para pagar la deuda que tiene costa rica que se ha generado a través de los años no tengo que elaborar en eso por el monto solicitado del gobierno de 6 mil millones a los 5 que votaron a favor positivamente muchísimas gracias ustedes muchísimas gracias ustedes saben que todo el sector productivo las cámaras los empresarios los que dan trabajo los que tienen deudas en dólares para las hipotecas los que tienen un list de carro para hipotecas y los que consuman un teléfono importado gasolina etcétera les van a dar las gracias a ustedes 5 que votaron a favor yo me uno a ellos a los 4 que decidieron de otra manera respeto la división de poderes respeto sus conciencias y les hago un llamado que si tienen dudas que sean de carácter técnico y de el impacto de esto sobre la población nosotros estamos muy dispuestos a seguir el diálogo intenso que hemos tenido al final del día esta es una de esas cosas que parecen pequeñas en el contexto de una agenda legislativa pero que son vitales para la sobrevivencia de nuestra democracia y no creo estar exagerando si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en el año 1980 en las circunstancias que estamos porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia entonces muchísimas gracias señores diputados y diputadas abiertos al diálogo se van a ocupar 38 votos y bueno pero no es un asunto menor para la estabilidad de este país ahora sí señor por favor muchas gracias a partir de este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación tenemos espacio para cinco preguntas solo cinco ¿cómo las va a asignar? bueno ahí vemos depende del horario la primera consulta está a cargo de Guillermo Cubillo de Aló Arturo ¿de qué perdón? Aló Arturo Aló Arturo Don Guillermo mucho gusto verlo creo que la primera vez ¿verdad? en este escenario sí en el programa nuestro no no de acuerdo en la conferencia bienvenido don Arturo gracias gracias a usted señor presidente y señores miembros del gabinete tenemos muchas preguntas pero entendemos que solamente es una por medio ¿verdad señor presidente? si usted se quiere quedar toda la tarde aquí usted solo de los otros se van a molestar ya bueno vamos al punto entonces con el tema del fenómeno migratorio que está viviendo el país llamo mucho la atención todas las acciones que ustedes están haciendo sin embargo vemos hacinados como usted lo señalaba a los migrantes y vemos un poco actuar de los organismos internacionales respecto a esto entendemos tal vez usted nos aclara cuál va a ser la estrategia en sí porque se habla del transporte pero entendemos que hay que asegurar el transporte de ellos hasta la frontera ¿cómo va a ser esto? ¿y cuánto le va a costar al país? ¿nos van a apoyar con algún financiamiento un apoyo internacional para estas acciones? venga viceministro cuéntale usted y yo después le añado un poquito por favor bueno lo que estamos por el momento es garantizando que vamos a tener las unidades de autobuses para que sean trasladados desde su ingreso en Paso Canoas hasta su egreso por la zona norte ¿verdad? eso lo costean ellos de dinero de ellos precisamente ¿verdad? es transporte público entonces hemos articulado esfuerzos bueno a través del consejo de transporte público en este momento en este momento a partir de ahora que vemos un incremento exponencial de la cantidad de migrantes que pasan lo va a empezar a coordinar el MOP directamente garantizar ese traslado de frontera a frontera para que ellos puedan transitar de forma más fluida la cooperación internacional hace aportes pero en este sentido todavía no tenemos ningún ofrecimiento para el traslado en cuanto al tema de la asistencia como dije bien hace un rato tanto las ONGs como la cooperación internacional asisten en apoyos humanitarios esenciales para aquellas poblaciones que se ven detenidas por una u otra razón mediante alojamientos alimentación asistencia médica esencial que ellos necesitan como manifesté anteriormente son las personas más pobres que están circulando los que tienden a quedarse más en el país más de esas 24, 48 horas que está transitando el fuerte del flujo ¿verdad? entonces es hacia ellos que vamos a garantizar ese paso rápido ese respeto a los derechos humanos esa asistencia elemental humanitaria que nos debemos ¿verdad? y también vamos a mejorar la articulación para garantizar todo esto que hemos manifestado ok yo quiero complementar porque yo soy un poquillo más directo que la elegante señora viceministra esto cuesta plata no hay duda ACNUR nos da una plata la Organización Mundial de las Inmigraciones nos da una plata algunos de los migrantes tienen plata para pagar los 9 mil 523 pesos que vale el viaje de bus de frontera a frontera otros no lo tienen y estamos empezando ¿verdad? yo ayer hablé ¿ah? 17 mil señor en total ah 17 mil pesos bueno todavía más otros no lo tienen y que los vamos a dar votados ahí yo ayer llamé a Canatrans la Cámara Nacional de Transportistas y les dije ustedes nos pueden donar 50 o 60 buses y nos dijeron que sí entonces un agradecimiento a Canatrans no es que nos donen los buses es que nos donen el servicio de 50 buses jalando gente de un lado para otro pero seamos claros chicos esto no es gratis entonces cuando lo pone tan lindo la ministra yo digo no vamos a ser más claros y transparentes aquí hay una obligación internacional por convención la ACNURC de las Naciones Unidas y la OMI nos da una plata pero sí vamos a tener que poner un poquito nosotros y en ese poner un poquito estamos involucrando al sector privado y obviamente mire la policía cuando la policía tiene que ir a prevenir que una niña ande mendengando en el sentido exacto de la palabra y que la use sus custodios para pedir dinero bueno eso cuesta recursos es un policía que está haciendo eso entonces no es una linda película no lo vemos en la calle pero hay que hacer y tenemos nuestras conversaciones también con con los socios internacionales porque lo que lo que están dando no es suficiente muchas gracias viceministra vamos la que sigue la siguiente consulta es de Edgar Chinchilla de Noticias Edgar Chinchilla don Edgar ¿cómo le va? por acá todo bien señor presidente buenas tardes a todos me preocupa con el asunto de los migrantes también lo del transporte tenemos algo en común sí lo del transporte está perfecto don Rodrigo ahora hablaban de un campamento en zona sur hay posibilidades usted hablaba de recursos y todo pero ¿qué posibilidades hay de instalar algún tipo de campamentos estos de ayuda humanitaria a los migrantes porque son muchísimos los que llegan a Ciudad Quesada por ejemplo en todas las esquinas los ve uno hasta desalojos porque han tenido que invadir algunos terrenos para vivir piden en los semáforos en las esquinas y lo mismo está pasando en los chiles frontera porque llegan y ellos dicen que están teniendo trabas para pasar a Nicaragua no los dejan les cobran entonces tienen que quedarse por ahí consiguiendo dinero para poder seguir ese recorrido ¿hay alguna posibilidad que tengan donde bañarse etcétera? sí señor sí señor sí la hay hay en el sur y estamos montando en el norte pero acuérdese que la gran mayoría de ellos no sólo está fluyendo de un lado para otro sino que debe fluir ¿verdad? mi abuelita decía cuidado sea que herencia ¿verdad? usted entiende ese mensaje lo que queremos es con dignidad con respeto con protección a sus vidas y derechos humanos que fluyen entonces ahí hay un balance delicado cuéntele señora viceministra qué es lo que estamos haciendo don Edgar mire la experiencia de años anteriores en el manejo del flujo nos dice que cualquier facilidad que les podamos dar para que ellos se vayan más rápido es lo que realmente les ayuda a continuar en su camino estamos valorando la posibilidad en caso de llegar a niveles más allá de lo normal de establecer un campamento en la zona norte para que precisamente se les pueda dar esa asistencia por el momento con los números y con esta facilitación en la articulación a través de la donación que Canatrans nos estaría haciendo y la mejora en los espacios de buses y y y y reforzamiento de unidades vemos que el flujo puede continuar su camino sin ningún problema pero si tenemos un plan B una articulación ya pensada en la zona norte ante una eventualidad para darles más apoyos eso es precisamente lo que ha sido instruido por el señor presidente para que mejoremos esa articulación y esas capacidades de apoyo y por supuesto pedirle a las a las instancias privadas y a los organismos internacionales un pronunciamiento más a favor de en recursos económicos porque para nadie es un secreto que el país no tiene en este momento las condiciones económicas para atenderlos de parte del Estado bueno y que el refugio o la como le dice usted el albergue está cerca de la frontera norte no debe estar en San José no debe estar en Gran Área Metropolitana muchas gracias muchas gracias señora la siguiente consulta es de Jesús Alvarado de Limón tiene voz buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos los ministros hoy me trae acá a Consejo de Gobierno a tratar de poner la mano en el corazón de un gobierno que yo sé que está con rostro humano especialmente con el presidente de la comisión de emergencia que está por acá la comunidad de la bomba en Limón tiene un problema de hace 10 años con el río Banano que prácticamente ya ha comido más de 5 hectáreas y prácticamente esta gente ya están a menos de 100 metros y la hiena que espera para diciembre en este sector va a ser algo prácticamente inclaudirecable entonces vengo a abogar por ellos para ver como dice el señor presidente para cuando pueden ver por esta comunidad que hace 10 años están en el abandono y están a punto de terminar en el río muchas gracias tomamos nota muchas gracias don Jesús tomamos nota señor ministro de transporte de la comisión nacional de emergencia la siguiente si hay alguna pregunta más que otra petición la siguiente consulta es de Carlos Mora de Cere Hoy presidente buenas tardes es una consulta que tengo pero también una consulta a una información que estudió al inicio usted mencionó que se nombró una embajadora en París quisiera ver si tiene el dato de esa persona que se nombró en esa embajada y si tiene los atestados de esa persona que fue anunciada o que fue nombrada más bien por el consejo de gobierno y ya le hago la consulta que le traía de parte de la redacción de Cere Hoy bueno ahí hay dos se está metiendo un bolsillo pero se lo voy a dejar pasar este la señora embajadora obviamente a la que estamos nombrando se puede decir no sé si ya dio el beneplácito el gobierno francés bueno entonces no lo digo sin diplomada se llama Anelena Pinto Lizano ella es la actual representante permanente de Costa Rica ante la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura UNESCO ella está basada en París es diplomática de carrera y además esto nos va a economizar un salario una asistente o asistente o un asistente un carro un aguinaldo un salario escolar entonces que estamos haciendo nombrando a una profesional que ya está ahí y que nos quita el costo del embajador además una mujer de unas credenciales impecables yo estoy seguro que usted tiene internet y se puede meter a sacar el currículum ahí gracias gracias presidente don Rodrigo la pregunta que le traíamos es que desde el año 2000 el estado costarricense expropió un terreno por 173 mil millones de colones pero los dueños de esas personas 173 no 173 mil millones 173 disculpe hay un poquillo más de ceros ahí en la cuenta disculpe presidente don Rodrigo y la pregunta es que esas personas siguen utilizando ese terreno a cambio del uso discrecional de dos vehículos para el ministerio de obras públicas y transportes ese convenio se amplió por parte de la pasada administración por una firma del entonces ministro de obras públicas Rodolfo Méndez Mata queremos preguntarle si usted cree oportuno que ese convenio se haya extendido y si su administración valoraría en algún momento prescindir de él muchas gracias bueno para ampliar son dos vehículos en teoría había que cambiarlo son modelo 2016 es cierto verdad y cuando se les pidió que los cambiaran el ocupante dijo que la pandemia no no les estaba tratando bien y que por lo tanto no los quisieron reponer como carros nuevos a mí me parece que es inapropiado permitir el uso de ese lote o de esa propiedad que como dijo el periodista en el año 2000 valía 173 millones de colones métale la inflación y la tasa de interés eso vale un gran capital y por usar como préstamo no como este pago en especie dos vehículos de pues así así de barato no se agilan las propiedades en San José fue uno o dos meses antes de la salida del gobierno que el exministro Méndez Mata ya extendió el contrato por tres años más y el contrato está en vigencia entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos es ese tipo de cosas que la gente resiente yo también pero señor ministro algo que agregar no simplemente que es correcto fue extendido por el gobierno anterior cuando nosotros llegamos estaba ya ese contrato firmado esa propiedad está dentro de un posible alineamiento para la extensión de la carretera de Cartagua hacia San José la conexión de Hacienda Vieja con garantías sociales y en este momento se recibió por parte de una iniciativa privada en concesiones la propuesta ya de factibilidad la cual está bajo estudio si esa propuesta indica que la propiedad se ocupa la propiedad se usa para la carretera si la propuesta indica que la propiedad no se ocupa la propiedad entonces estará disponiéndose de ella y terminando si fuera el caso pero un mes antes de salir del gobierno ni siquiera se había vencido el acomodato o el uso en precario creo no sé usted es el periodista investigativo vaya y le cuenta a la gente ya le di mi opinión por favor obviamente muchas gracias le recordamos a los medios que solamente una pregunta por medio el siguiente nadie que metí la pata fui yo porque yo estaba de portero y el hombre la pulsió está bien gracias el siguiente en realizar una pregunta sería Marvin Rojas de la hora de Juanito Moro Mario Buenas tardes señor presidente usted la semana pasada habló sobre el tema de JAPDEVA sobre las posibles soluciones importante sería don Rodrigo preguntarle al señor ministro don Luis Amador qué posibilidades hay de que se le puedan devolver las cargas portuarias que tiene APM a JAPDEVA o por lo menos una parte eso sería una posibilidad y hay un grupo multisectorial de Limón que desea reunirse con usted porque quiere plantear soluciones al respecto sobre el tema o por lo menos una parte usted también metió dos preguntillas están volviendo vivillos ustedes hay dos preguntas una qué posibilidad devolver las cargas portuarias y cuál es lo que hay que hacer le dije la semana pasada que hay un plazo para que decidamos qué hacer con JAPDEVA la situación financiera es crítica y es crítica de por años de años de años de años así como caperucita hace años de años entonces tengamos un poquito de paciencia hay un contrato firmado con APM verdad y ese contrato un contrato de ley entre las partes entonces no es tan fácil yo creo que ahí lo podemos dejar señor ministro gracias y la última consulta sería de Alberto Cabezas de la voz de Guanacaste de Goicochea pero hoy hoy nos hemos portado bien todos tal vez podemos hacer un par de preguntillas más si usted lo permite si hay demanda yo no sé si hay demanda levanten las manos los que les gustaría que la rifa siga bueno entonces si no hay demanda yo feliz pero si hay dele ¿quién sigue? su servidor acá ahí está don Alberto dele muy buenas tardes señor presidente en la comisión de hacienda de la asamblea de activa se discute un recorte del presupuesto de cultura para el próximo año debe tomarse en cuenta que incluso la ministra de cultura está en contra por las afectaciones al sector cultura ¿qué consideración tiene usted al respecto? yo creo que Costa Rica necesita consolidar sus finanzas públicas lo necesitamos no es que queremos no es opcional qué jerarca va a decir si córte etcétera el Banco de América dijo que el presupuesto del año 2023 del gobierno de la República de Costa Rica es un presupuesto heroico abro comillas heroico cierro comillas tenemos todavía gente preguntando a pesar de ese tipo de opiniones a pesar de que el Fondo Monetario Internacional vino y dijo wow Costa Rica lo está haciendo bien a pesar de que un indicador que se llama EMBI más MB Plus dice que los mercados están viendo a Costa Rica cada vez mejor en comparación a sí misma en el pasado y en comparación a los otros países de ahí usted puede ir donde el dentista sin experimentar un poquito de dolor cuando tiene una inflamación así no y yo he sido muy franco con los costarricenses y la asamblea más bien nos dice bueno ahí están los números Fondo Monetario la OCDE los analistas verdaderos porque aquí hay muchos analistas hay muchos analistas hechizos como decimos nosotros en el campo los analistas verdaderos como Banco de América los bancos de diversión grande están diciendo Costa Rica lo está haciendo muy bien y no se puede hacer omelette sin quebrar algunos huevos muchas gracias esa era la última yo no mando nada pero hablamos unas más ok siguiente consulta Roger Espinosa de SINAR don Roger buenos días señor presidente una consulta con respecto al tema del polígrafo con la fuerza pública se habla en ese momento que es voluntario sin embargo usted habla no sé me pareció entender que podrían haber algún tipo de sanciones para esos oficiales que no quisieran ser parte de este proyecto que se está realizando es así la situación señor presidente vea yo soy muy franco me acusan de de serlo y me declaro culpable de ser franco que pasa si hay una promoción de comisario a comisionado de comisionado a comisario cuál es la que es más alta comisario comisionado a comisario y al señor ministro o al señor vice ministro le dice vea hay un ascenso aquí usted se va a someter al polígrafo no usted cree que ese ascenso tenga mérito o se debe llevar adelante obviamente yo como gerente como líder como comandante jamás lo haría si mi corazón está en asegurarme que los mandos superiores de nuestras fuerzas policiales se mantengan limpios ¿verdad? entonces y eso no es hoy van a decir ay los están obligando es anticonstitucional no de si yo quiero que me asciendan en el trabajo en un banco de yo voy a estudio y me preparo y demuestro hasta en los bancos internacionales hasta la calificación de crédito de eso de la mancha de la sujef y esas cosas juegan en que a uno lo contraten o lo asciendan en las instituciones internacionales en las grandes empresas aquí está el instrumento y yo con todo el respeto que le tengo sí y voy a usar una palabra que en Costa Rica le da alergia a la gente a mis subalternos porque yo soy el comandante en jefe yo voy a estar viendo que hacen ellos con este instrumento tengo que es mi obligación constitucional entonces ojalá haya sido lo suficientemente franco para que quede claro que no es obligatorio pero si hay consecuencia en las acciones de las personas o la falta de acción de las personas muchas gracias esta yo creo que es la última porque ya me están haciendo señas de allá atrás que tiene que tiene que trabajar usted me dice ok la última consulta sería de Hermes Solano del observador entiendo que para la próxima vez hubo un acuerdo con los directores de medios no les gusta la tómbola ustedes dicen vamos a ver que les gusta más después don Hermes gracias buenas tardes don Rodrigo don Rodrigo quería conocer su criterio sobre el resello al proyecto del 9-11 que se dio en la asamblea legislativa el pasado lunes gracias de mi criterio es que la constitución es clarísima que hay separación de de poderes que los diputados yo creo que todos los que estaban presentes menos los de la fracción del partido del gobierno votaron por resellarlo yo celebro la democracia yo celebro la democracia el orden constitucional ahora no todo mundo sabe que es eso y yo me voy a permitir explicarles gracias don Hermes resulta que el 9-11 está incluido dentro de la regla fiscal y para el año entrante no iban a tener plata entonces un grupo de diputados propuso una ley para sacar al 9-11 de la regla fiscal nosotros nos aseguramos como gobierno que de aquí a enero del año entrante el 9-11 ya tuviera los recursos para funcionar nosotros estamos tan de acuerdo con sacar el 9-11 de la regla fiscal que hace unas semanas propusimos una ley al congreso para sacar el 9-11 de la regla fiscal lo mismo que esta ley que resellaron los diputados proponía pero también sacar a Procomer sacar al CNP sacar a los colegios profesionales sacar a un montón de organizaciones que no tiene lógica económica tener la regla fiscal porque ellos reciben recursos que no son fiscales en su naturaleza ¿verdad? pero entonces yo lo que le dije es señoras y señores diputados muy respetuosamente vetemos esta ley para no tener que hacer un múltiplo múltiples numerosas leyes este país ya tiene muchísimas leyes ¿para qué tener 10 leyes si hay que sacar a 10 instituciones de la regla fiscal? aprueben respetuosamente esta que es una sola ley y que dice todas estas salen pero no los señores y señores diputados dijeron vamos a sacar al 9-11 por una ley individual y el presidente de la república es súper respetuoso ellos los resellaron más de 38 votos y yo les agradezco muchísimo a los señores y señores diputados que hayan considerado y leído porque me imagino que lo hicieron el documento en que yo les explicaba que sí que hay que sacar el 9-11 la regla fiscal pero que había una manera más completa y racional desde el punto de vista de manejo presupuestario y de la cantidad de leyes de este país para no sólo ayudarle a Juan sino a Pedro Mateo Marina Cristina a todos los que había que ayudar vamos a ver qué hacen ellos y ahora con la ley que está en el Congreso que nosotros muy respetuosamente sometimos entonces usted me dice ¿qué criterio me merece? no me merece criterio es parte de la constitución política de este país y la separación de poderes le expliqué a la gente para que entienda bien porque hay gente que ha dicho ¡guau! no no hay guau natural así pasan las cosas muchas gracias que pasen muy lindas tardes y que Dios bendiga a Costa Rica y al pueblo de Costa Rica hasta luego nos vemos agradecemos a todos los presentes así finalizamos esta conferencia guía de prensa gracias 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 por ver el video.